¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el Vicente Bautista, en el Carlos Ruiz Moreno, en la grada y con el canario, se hacen reales nuestros sueños. Todos a la calle, vamos a gritar con fuerza, vamos a llenar la grada, porque nuestro equipo juega. Hay partido en el Vicente Bautista, en el Vicente Bautista, en el Vicente Bautista, en el Vicente Bautista. ¡Suscríbete al canal!